Más de un millar de opositores se han manifestado en Moscú contra la corrupción de las autoridades y la política del presidente Vladimir Putin. Rusia será libre, Putin ladrón o libertad para los presos políticos fueron algunas de las consignas coreadas. La concentración, autorizada por el ayuntamiento, concluyó sin incidentes.